¿Qué tal amigos de Meteo Red? Pues les informo que vamos a tener descenso de las temperaturas este fin de semana en varios estados de México, así como evento de norte por la llegada de un frente frío. Se prevé que se vaya a meter una masa de aire frío sobre la región, generando descenso de las temperaturas en los estados de noreste, oriente, centro y sureste. El país evento de norte en las costas del Golfo de México, particularmente Veracruz y Tamaulipas, y se prevé también que tengamos lluvias importantes sobre los estados del sureste del país península de Yucatán con la llegada de este sistema frontal. Así que ya lo saben, vamos a tener un nuevo frente frío en la zona. Les deseo un excelente día.